de las que os gustan y mucho y a mí también un poquito lejos voy a sacar un poco vamos a hacer una empanada fácil ahora fácil rápida como siempre sin complicaciones y lo que más nos gusta con un con un tiempo reducido express y económico os voy diciendo ya ingredientes mirad esto masa brisa yo no sé qué diferencia entre la masa brisa y la de hojaude a mí me sabe igual así que nada tengo por aquí dos porque estos son redondas vale pongo una abajo y la otra para sellar tengo por aquí seis huevos es por aquí seis huevos que voy a utilizar cuatro perdón 54 para el relleno y uno para pintar la masa tengo tomate frito que voy a utilizar más tengo una berenjena tengo una lata de atún de estas súper grandes que son 400 gramos pero escurrido 280 es como tres pequeñas y mira tengo esto por aquí lleva cebolla morada lleva por aquí apio lleva puerro estoy traduciéndome perdón lleva por aquí pimiento rojo lleva col y lleva brotes de soja esto es una oferta está a 50 céntimos y digo mira y para agregarle un poquito más de algo que nos gusta que nos gusta mucho la berenjena le voy a trocear que está vale así que nada vamos a empezar y os digo como en diez minutos esto ya va a estar en el horno lo primero que voy a hacer ahora es enchufar el horno ahora 180 grados el fuego por arriba y por ahora vamos a hacer que no lo he dicho los ingredientes de echarle un buen chorro de aceite de oliva así bien porque porque el atún que voy a poner está hecho al natural entonces no tiene nada de grasa esta verdura ya viene completamente lavada la vamos a poner toda y aquí un truco muy fácil esto lo voy a poner lo tenía el mínimo porque mientras nos enseñaba los ingredientes ya lo había puesto para que empezara a calentar pero lo había puesto al mínimo esto directamente lo tengo fuego a toda caña y como me voy a quedar ahí al lado mirad mientras se va haciendo el otro sufrido o sea se va apoyando la verdura no vamos a esperar a que esté pochada vamos a venir directamente y vamos a la berenjena yo en este caso la voy a pelar porque porque lo voy a pegar porque tengo mucha prisa si no tuviera prisa no haría falta que la pelara mirad mientras se va haciendo se va haciendo el sofrito yo voy a aprovechar lo tengo aquí al lado y voy a pelar la berenjena si tenéis mucha prisa la pelar porque esto es pura agua si le dejamos la piel se que tarda un poquito más pero si la pelamos se va a hacer muchísimo más rápido porque yo quiero que en 10 minutos de esto en el horno y lo vais a ver en el título empanada en 10 minutos me refiero 10 minutos al rato que voy yo a invertir en hacerlo y luego en el horno son nada 10 12 minutos porque lo de dentro está completamente cocido y sólo hace falta que se cueza la masa brisa que eso es súper fácil y rápido es como una esponja es súper me voy a acercar un poco se vea bien es cuanto más chiquitito antes se va a cocinar entonces lo vamos a cortar así como en capas directamente venimos esto se pone negro rápido es así que lo vamos a ir haciendo rápido para meterlo en el fuego y vamos apartando de si tengo el fuego a toda caña es mientras voy cortando yo os voy dando los trucos para que lo hagáis tan rápido como yo le he dado un meneo a la verdura y sigo por aquí por aquí lo sigo cortando en taquitos pequeñitos para meterlo directamente al horno la verdad que últimamente gente más hermosa estoy haciendo recetas que no me llevan mucho rato en la cocina me encanta la cocina pero como que quiero que empiecen a gustarme otras cosas no sólo cocinar y estar en casa como que quiero motivarme a hacer otras cosas y tener y hacer recetas de cosas que no conllevan mucho tiempo pues me ayuda a buscar otros planes ya casi estamos falta este último que hemos que necesito mucha cocción porque es casi todo agua me vengo con la venifera la echamos toda le podríamos echar dentro un poquito de queso yo me lo voy a pensar si echarle un poquito de queso hasta en parada así ya lo tenemos todo le voy a echar la sal que sólo le voy a poner sal y pimienta un poco de luz que se vea mejor y esto lo tengo todo muy fuerte lo voy a tapar para que le ayude a cocinarse más rápido y en tres minutos vuelvo por aquí los huevos cociendo han pasado cinco minutos mirad eso sí el fuego muy fuerte una vez que tenemos esto ya así que ya huele muy bien le voy a echar el atún una buena cantidad de atún hay bastante lo voy a apurar todo me falta solo echarle la pimienta el tomate frito que hierva un par de minutos y ya estaremos mirad el rato que hemos hecho estos han cocido los huevos tengo ya al horno precalentándose y este ya está le voy a echarle al tomate frito para que lo veáis tengo aquí un brique entero tampoco me voy a pasar le dejó como el culillo del brique ya está no lo voy a echar más con esto es más que suficiente lo que hace lo que hace una lata de atún y una bolsa de verdura ya cortada que hemos tardado en hacer esto pues esto ha sido un espectáculo esto ha sido un espectáculo voy a echarle una foto a esto de lo bonito que os dejo lo tenemos hecho cogemos la lámina con cuidado pero primero la despliego es que lo veáis bien voy a ampliar un poco que lo veáis lo veáis bien así la voy a abrir completamente hasta el final y me vengo aquí y lo coloco a ver si es que no es muy pequeño esto si es muy pequeño me iré a colocar una bandeja más grande pongo por aquí el papel normalmente este papel ya sería suficiente pero yo por si acaso le pongo otro el otro era demasiado pequeño lo aplano bastante bien esto ahora lo voy a cortar un poco retiro también este me gusta hacer lo máximo posible en las recetas en directo para que veáis que no hay cortes raros ni trampas ni cartones ni cosas entendibles vale voy a ir a por el relleno que ya lo tengo aquí preparado y vamos a rellenar esto si veo que sobra pues sobra no pasa nada y vamos echando pero a mí me gusta que cuando muerdo la empanada no se ha pasado una vez que vas a morder la empanada y te tienes que meter más cacho del que te meterías porque el relleno está muy en el centro y no están los bordes pues eso es lo que a mí no me gusta entonces lo que hago es rellenarlo súper bien para que tenga relleno desde el principio hasta el final voy a retirar esto que no me moleste y ahora con un poquito de delicadeza hasta el final que vayamos a morder y encontremos chicha no vamos a morder y encontrar solo masa eso pienso que no le gusta a nadie sí o no es hasta el final de esta manera con cuidado porque luego vamos a tener que meterle también un poquito el tenedor para sellar y que no se nos salga hasta aquí que quede un dedito como mucho 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 un dedito para el final y directamente me voy a sacar la otra lámina hago lo mismo que la otra la abrimos completamente y ahora sí con un poquito de cuidado intentamos encajarla esto de aquí nos vamos a esta parte y retiramos con cuidado esto que encaje mínimamente es así y ahora con un tenedor lo vamos a ir pinchando para que quede bien bonito lo podría hacer hasta con los dedos pero bueno prefiero perder 30 segundos más y que quede más curioso os podéis creer que se me ha olvidado de echar los huevos cocidos se me olvidó tengo por aquí un huevo que mal me sabe lo de los huevos cocidos estas cosas pasan y vamos a ir pintando por los bordes también como que ahí va así para decoraciones mi amiga maría voy a dejar por aquí una etiqueta a su canal porque ella lo hace súper bien y súper bien decoradito así ni más ni menos has visto qué buena pinta pues bueno gente madre hermosa esto ha sido el resultado final de esta empanada mirad que hemos tardado 10 minutos súper fácil esto ha sido de a Judy que la ha metido mano vamos a partir un cachito para ver cómo ha quedado por dentro está súper crujiente y bien rellena como a mí me gusta vamos a partir así el triángulo hasta el fondo mirad que os hagáis una idea cómo queda de relleno este ha sido el resultado final está súper 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 bien relleno para que os hagáis una idea lo voy a dejar por aquí esto ha sido el resultado final si os ha gustado que está muy bueno si os ha gustado la receta decídmelo si la conocí es decídmelo y si queréis más como esta también decídmelo y como siempre el saha hurrah assalamualaikum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!